Hola, ¿cómo están? Soy Esteban. El día de hoy vamos a trabajar este render exterior y la idea es que ustedes lo puedan trabajar en menos de 15 minutos y vean cuál es el proceso desde cero hasta el renderizado. Y lo vamos a trabajar desde la etapa de la exportación del archivo en 3D. Así que vamos a abrir nuestro modelo 3D que está en SketchUp para revisarlo. Para la ocasión de este video vamos a agradecer el modelado 3D a uno de nuestros suscriptores. Les voy a dejar su Instagram aquí abajo para que lo vayan a agradecer y vamos a revisar enseguida, muy rápidamente, qué es lo que tiene nuestro 3D. Como vemos, en realidad es el modelo muy básico de una casa. Estamos trabajando en esta ocasión un diseño de un estudio de arquitectura que se llama Frank Silvestre y el nombre de esta casa es Casa en el Horizonte. Les voy a dejar el link para que puedan revisar el proyecto. Y nuestro suscriptor nos facilitó todo el 3D que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, los únicos cambios que se realizaron, a diferencia del 3D original, fue expandir el área de llano que tenemos en el 3D para que nos favorezca en cuanto a la textura del suelo de nuestro render. Así que lo voy a pasar directamente al Lumion para revisarlo. Listo. Una vez abierto nuestro programa, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a elegir en esta ocasión el template que no tiene montañas. Y listo. Lo primero que vamos a hacer es exportar nuestro modelo en 3D. Aquí tenemos la casa. La vamos a guardar por defecto. Y la vamos a ubicar. Lo primero que vamos a hacer es levantar un poco para que no se esté incrustando el suelo en nuestro terreno de Lumion. Lo siguiente que vamos a hacer es moldear un poco el terreno porque si vemos en esta área de la piscina se nos está incrustando el terreno que viene directamente de Lumion. ¿Dónde vamos a cambiar eso? Nos vamos a ir al apartado de paisaje en altura y vamos a excavar. Vamos a hacer lo suficiente hasta que se vea nuestra piscina. Todo el material de nuestra piscina. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar los materiales. Ya saben que los materiales trabajamos en la segunda pestaña. Y vamos a empezar a trabajarlos uno por uno. Yo voy a empezar con las ventanas. Voy a elegir un vidrio. En el apartado de vidrios voy a elegir el primero. Y voy a editar simplemente. Lo voy a hacer un poco más blanco. Listo. En cuanto al material que tenemos en realidad en toda la construcción del cuerpo de la casa. Vamos a elegir un material estándar. Y vamos a elegir un mapa de una textura que yo les voy a pasar de igual manera. Es una textura en realidad bastante modesta. Es esta de aquí. Tiene apenas mil píxeles por mil píxeles. Pero ya vamos a ver el resultado que vamos a tener. Vamos a definir en la difusión. Vamos a bajarla a 0.4. Y en la reflectividad también a 0.4. Un apartado importante de aquí. Es que vamos a quitar la coloración hacia 0. Y adicional también vamos a calibrar en desgaste. En el apartado de desgaste. Bordes y vamos a aumentar los bordes a 0.4. Listo. Eso con mi apartado del cuerpo de la casa. En el apartado del piso vamos a seleccionar un piso estándar. De igual manera les voy a pasar la textura. Es esta textura que yo tengo aquí. Es de un porcelanato. Porcelanato blanco. Y vamos a aumentar la escala. Porque en este apartado no se nos está viendo muy bien. Listo. Bajamos la difusión y la reflectividad. Y de igual manera. En coloración vamos a bajarla. Listo. El siguiente material que vamos a trabajar. Va a ser los perfiles de las ventanas que tenemos. Vamos a trabajar con un estándar. Vamos a darle un color negro intenso. Vamos a bajar la difusión a 0.8. Y la reflectividad a 0.7. Y en bordes vamos a aumentar a 0.1. Listo. ¿Qué otro apartado tenemos aquí? Oh. Miren. Aquí tenemos un problema. Vamos a guardar los materiales. Y en altura. En este apartado vamos a bajar esto. Listo. Ahora sí. Regresamos con los materiales. Vamos a definir el piso exterior. Para este piso exterior voy a trabajar con un hormigón pulido. Que ya nos viene directamente en Lumion. Listo. Ahora el material de la piscina. En este de aquí voy a trabajar con un material en interiores. Y vamos a trabajar con un azulejo. Y vamos a trabajar con este de aquí. Listo. Vamos a bajar la difusión a 0.7. Y reflectividad a 0.7 de igual manera. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora para trabajar el agua de la piscina. Vamos a trabajar en el apartado de paisaje. Y vamos a trabajar en el segundo icono donde nos dice agua. Para eso vamos a crear un plano de agua. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a definir el área. Y la altura que vamos a tener. Listo. Con eso es suficiente. Y el agua estaría lista en toda la piscina. Listo. ¿Qué otros materiales tenemos? Directamente el llano que vamos a tener. ¿Ok? Para eso el llano le voy a dejar el último. Porque vamos a trabajar sobre un área bastante grande. Así que yo ya sé que mi área de llano me va a ocupar muchos recursos de mi computadora. Así que la voy a dejar para el final. Hasta el momento vamos a trabajar ahora con la vegetación. En la vegetación vamos a trabajar en el apartado de naturaleza. Y vamos a trabajar con ciertos árboles. Yo tengo algunos árboles que yo ya tengo guardados. Pero por el momento como quiero que vean cuáles son los árboles que estoy ocupando. Vamos a trabajar directamente en el tercer icono de coifenas. Y nos vamos a dirigir a la pestaña 3. Vamos a trabajar con este de aquí. Listo. Me voy a ir con una vista superior para hacer la colocación de todos mis árboles. Voy a trabajar con otro tipo de árbol. Esta vez en la página 4 nos vamos a elegir este árbol de aquí. Que es bastante parecido. Pero en realidad lo que queremos es que exista una especie de aleatoriedad. Listo. Vamos a irnos a árboles de hojas anchas. Y nos vamos a ir a la página 3. Vamos a elegir este de aquí. Y los vamos a colocar de esta manera igualmente. Pueden colocarlo de manera aleatoria. Y la idea es que eviten que los árboles estén montándoos uno encima de otro. Listo. Podemos elegir otros tipos de árboles. ¿Qué más tenemos por aquí? Este de aquí también me gusta bastante. Lo vamos a elegir y lo vamos a colocar así. Listo. ¿Qué otros árboles tenemos? Vamos a irnos al apartado de página 4 otra vez. Y vamos a trabajar con estos de acá. Estos de aquí como son un poco más frondosos y un poco más grandes. Los voy a colocar en la parte de atrás de mi escenario. Una vez que ya hayamos colocado los árboles vamos a trabajar con la pestaña de grupos. En la pestaña de grupos vamos a trabajar con estos elementos de árboles. Y estos los vamos a colocar en manera pincel. ¿Ok? Vamos a colocarlos así y solo vamos a hacer un camino de esta manera. Listo. ¿Para qué hacemos esto? Para que al momento de sacar nuestro render no existan espacios en blanco y no se me vea mi horizonte. Listo. Doy ok. Y ahora sí vamos a pasar a la pestaña de la colocación de la cámara. Ahí me parece que está muy bien. Me voy a mover un poco más hacia acá. Listo. Ahora sí voy a guardar mi escena. Y ahora sí me voy a colocar directamente lo que sería mi material del césped. Voy a colocar en varios hierba 3D y voy a colocar la penúltima opción. Voy a editarla. Simplemente voy a bajar la altura. Y también el tamaño. Listo. Con eso estaríamos listos. Y vamos a sacar un render sin efectos. ¿Ok? Quiero que vean cuál es la diferencia. Vamos a trabajar con un render bastante rápido. Voy a trabajar con 01 exterior. Listo. En este punto vamos a revisar cómo salió nuestro render. En realidad es un render muy muy básico. No se demoró prácticamente nada. Pero esto es lo que quiero que se enfoque. Miren cómo estamos teniendo nuestros árboles del fondo. Que no nos generan esa especie de vacíos. Y no estamos viendo el horizonte. Que es esencial en nuestra escena. Vamos a regresar al Lumion. Y ahora sí vamos a aplicar un efecto. Les voy a pasar un efecto que ya lo trabajé. Es un efecto directamente para escenas de exteriores. Y les voy a dejar en un link para que se lo puedan descargar. Y puedan ocuparlo en sus propias escenas. Vamos a cargar los defectos. Está en el escritorio. Y se llama exterior estudio 11. Listo. No haría nada de falta darle ningún detalle. Simplemente lo que voy a hacer es editar las reflexiones que tenemos en nuestra escena. Y vamos a editarlas. Ok. Voy a eliminar para que ustedes vean cómo las voy a trabajar. Voy a seleccionar las áreas en donde yo tengo la reflexión. En este caso en las ventanas. En el agua. Y en mi ventana lateral. Listo. Ahora sí. Voy a sacar un render exterior. Y lo voy a sacar en 4K. Se ha terminado de realizar nuestro render. Vamos a abrirlo. Y vamos a hacer la comparación. Listo. Miren cuál es la diferencia en cuanto a la calidad de mi render. Se nota mucho en lo que sería la iluminación. Que está pegando directamente en nuestra vegetación. También en el material del césped. Y por supuesto en el material de los vídeos. De la fachada. Del agua incluso. Ahora. Tengo una observación directamente aquí. No me está gustando el material que se trabajó en la piscina. Así que. Lo voy a cambiar. Vamos a elegir otro material. Vamos a trabajar con. Un hormigón pulido. Así que solo voy a copiar este material. Y lo voy a pegar directamente. Y otro apartado. Es que siento que en realidad. La fuerza de las olas que estamos teniendo en el agua. No es la correcta para este espacio. Así que. Me voy a ir a paisaje. Y lo voy a editar. Como edito esto. Elijo simplemente otro tipo de agua. En este caso voy a elegir uno de montaña. Y como vemos. Se reduce mucho más. Podemos hacer la prueba con un tropical. Me parece que. Ese está bastante bien. Así que. Voy a realizar otra vez un render. Pero esta vez voy a sacar un render 8K. Listo. Se nos ha terminado de realizar nuestro render. Lo vamos a revisar. Se ha demorado alrededor de 8 minutos 45 segundos. Pero como sabemos. Es un render 8K. Y miren el detalle que tenemos en el llano. Tenemos en las cáusticas de la piscina. En los materiales. Incluso en los árboles. Se ve bastante bien el detalle. Me gusta mucho como se está viendo la iluminación. En cuanto a los árboles. Y listo. Este sería el render. Lo único que nos quedaría sería postproducirlo. Y vamos a realizar de igual manera. Una postproducción muy rápida. Y muy básica. Vamos a abrir Photoshop. Listo. Vamos a realizar una copia. Y vamos a abrir nuestro filtro de cámara RAW. Damos por aceptar nuestro render. Y vemos los cambios en edición. En realidad son cambios bastante minúsculos. Pero hacen una gran diferencia. Les invito a que ustedes puedan trabajar las áreas interiores. Hagan el render. Envíenme cuáles son sus resultados. Y listo. Pueden ocupar el preset para sus escenas exteriores. Y es más. Si ocupan su preset para otras escenas que ustedes tengan. Igual envíenme. Y poder ver cómo les está funcionando. Eso sería todo. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!